Hola, bienvenidos todos a mi canal, esto es Carmen en azul y rosa y hoy os traigo un vídeo sobre mi colección de máscara de pestañas Tengo algunas abiertas, otras sin abrir, también os digo las que tengo sin abrir son un poquito las que tengo de más alta gama por decir así Porque como tengo bastantes abiertas, pues hasta que no vaya terminando las que tengo, no quiero abrir las otras que lógicamente son un poquito más caritas Entonces venga, vamos a empezar, os voy a empezar enseñando por las que tengo abiertas Una de las que tengo abiertas es una de estas que ya se la ha borrado el nombre absolutamente, es de estas de PSD Primark Y esta la utilizo pues porque en las cejas pues me salen como canitas, entonces pues bueno para no llevar una zona igual más blanquita Hoy os va truco, aunque ya seguramente lo habréis pensado, yo me saco esto, me pongo, me suelen salir sobre todo por aquí Me echo un poquito ahí, que se quedan un poco más duritas, pues tampoco mucho porque como este rímel yo me lo cogí o esta máscara de pestañas Yo me la cogí pues para utilizarla como máscara, pero es que era malísima, esta no sé, la tengo ya hace bastante tiempo Y esta creo que me costó un euro una cosa así en Primark, entonces bueno, como no me gustó para lo que es para las pestañas Pues la utilizo para eso y me viene bastante bien, pues esta una Otra de las que tengo abiertas, de algunas de estas que tengo abiertas tenéis yo creo que de prácticamente todas Vídeo en el canal, si bicháis un poco, vais hacia atrás, lo vas a ir viendo Otra de las que tengo abiertas es la Sky High de Maybelline, de este tenéis vídeo de ella sola Y tenéis vídeo también comparándola con la La Sensacional Bueno, ¿qué tengo que decir de esta máscara de pestañas? Esta máscara de pestañas a mí me funcionó muy bien las primeras veces Pero ya no sé si es que se me ha secado, estoy ya a punto de meterla en productos terminados Le voy a dar caña ya a lo que me queda, porque sí que es cierto que ya no hace ese efecto Que hacía al principio, que yo cuando la estrené hice el vídeo en directo y flipé en colores Como os digo, si me acuerdo, os voy dejando los vídeos también por aquí arriba Para que así no tengáis que buscarlos vosotras y lo podáis ir directas Entonces bueno, esta pues la tengo, como os digo, ya la tengo bastante gastadita Ya la he metido en agua caliente un par de veces para que vaya pigmentando mejor Y esta es otra de las que tengo abiertas Como ya os he hecho el spoiler, pues bueno, tengo también esta Que es la La Sensacional de Maybelline Esta máscara de pestañas la tengo desde bastante antes que esta otra Porque a mí las máscaras de pestañas me duran muchísimo y no se me suelen secar No sé si es por donde las tengo, que las tengo en el baño Que el baño está muy ventilado porque tengo un baño con una ventana muy grande No sé, pero quitando esta, la Sensacional, o sea, la Sky High Las demás es que me duran mogollón Entonces bueno, esta me gusta también mucho Lo que pasa es que ya me he acostumbrado a otras y esta se me queda un poquito corta Pero esta máscara de pestañas, pues también esta ya es la que utilizo más casi para día a día Otra de las que tengo abiertas, que también tenéis vídeo Es esta que yo hasta hace poco, esta es la de Essence Esta era una edición especial limitada, que fue de Good Bites, Good Memories Pero la han tenido hasta hace poco, yo no sé si es que la han cambiado Era con otro packaging distinto, el que tapón era igual Pero la han tenido hasta hace poco, yo no sé si ya sabéis que Essence Están descatalogando cosas, al igual que Catrice Y esta yo ya no la veo por ahí Pero bueno, esta máscara de pestañas a mí me encanta Cada vez que me la pongo, esta es súper barata No sé si costaba 4 euros o una cosa así Cada vez que me la pongo, alguien me pregunta si llevo pestañas postizas El caso es que tú cuando te la echas, no te da la sensación Pero te echas la segunda capa, te hace un pestañón Pero además tupida, bueno, me encanta esta máscara de pestañas Me encanta, por eso os digo que esta ya se me queda hasta un poquito corta En comparación de esta Esta me encanta, es maravillosa Tengo otra de Essence sin abrir, que os la enseñaré ahora Sin estrenar, pero esta sin duda, vamos, de lo mejor, de lo mejor Luego tengo, de Mercadona, tengo estas dos La Maxi Volume, que todavía esta la tengo Pues fijaros, de cuando se hacía este packaging Que ahora viene ya con este en negro Y esta no se me ha secado, me funciona fenomenal Y estoy encantada con ella Y tengo la misma, la Maxi Volume Pero bueno, pone Maxi Color, la misma en marrón O sea, los cepillitos son iguales La marrón me vuelve loca O sea, os juro, tal y como me queda La marrón me gusta muchísimo Porque la negra te hace la pestaña como muy negra Y se nota a la legua que llevas máscara de pestañas ¿Vale? Pero la marrón, al ser un color marrón Que tampoco te deja la pestaña clarita Te la deja natural ¿Sabes? Da la sensación también de que llevas pestañas postizas Como podéis ver, los gupillones son exactamente Ay, que se me cae Son exactamente el mismo en las dos No sé por qué le han puesto diferente nombre Y como os digo, la marrón la tengo desde hace menos tiempo Me la compré, yo creo que fue por abril o por mayo Una cosa así Estas me parece que en Mercadona nos vienen costando 4, 4 con algo Y la verdad es que me la he puesto bastante este verano Y esta, como veis, que la tengo y la tengo Y funciona, vamos, o sea, funciona de cine No me he echado máscara de pestañas Por si acaso hacía la prueba con alguna Pero vamos, esta supongo que estaréis todas Más que harta de verla en todos los vídeos Bueno, esta elegido, la negra Os la enseño para que veáis que no se me ha secado ¿Eh? Pero estaréis todas harta de verla en todos los vídeos Y es una pasada, ya veis, con un poquito Me voy a echar en el otro la marrón Pues por si acaso se aprecia en el vídeo alguna diferencia Pues para que podáis ver Queda, bueno, con una sola capa tampoco se va a apreciar mucho Pero para que podáis ver que queda como más natural Como veis, una la tengo abierta desde hace muchísimo Yo creo que la Maxi Volume la tengo desde el 2020 Desde el año de la pandemia O sea, como os digo, ya la han cambiado el tapón y todo Y esta, pues te queda, hace el mismo efecto Que es una pasada de pestaña Pero esta queda como más natural a ser marrón También os diré, yo, la pestaña de mi ojo izquierdo No es nada agradecida La del ojo derecho, como veis, enseguida La del izquierdo siempre me obliga a trabajarla un poco más Pero como veis, con un poquito que me he echado A mí, hay gente que dice que le apelmaza Que tal, a mí ni me apelmaza Ni me hace pelotillas, ni me hace grumos Lo que me hace son unos pestañones enormes Por poco dinero Pues estas serían las máscaras de pestañas Que tengo abiertas Que son unas cuantas Entonces tengo otras tantas sin abrir Bueno, algunas de las que tengo es que son mini tallas Porque me han ido viniendo los calendarios de adviento Lo que sea, entonces bueno, mirad De Technic tengo estas dos mini tallas No he probado, como os digo Estas están todas cerradas Y no las quiero abrir hasta que no vaya terminando alguna de esas Yo no he tenido ninguna máscara de pestañas de Technic No os puedo decir Si son buenas, si son malas Ni nada Algunos vídeos que he visto Hay algunas que están muy bien Y otras que la gente dice que no valen para nada Pero bueno, también se oye del Maxi Volume de Mercadona Entonces, para gustos, colores O depende cada uno como tengamos las pestañas Entonces tengo estas dos que son mini tallas Como he tenido el calendario de adviento de Technic dos años Pues es una cosa que en los calendarios de adviento Pues no puede faltar Entonces tengo estas dos sin abrir Este formato me gusta mucho Pues si no, si te vas a marchar fuera Y no quieres llevarte Pues un bote estos grandotes Te llevas una cosita de estas En el bolso, en el neceser, en cualquier parte Y me parece que está genial Pues esas por un lado Tengo también de W7 Que también el año pasado Cogí el calendario de adviento Me vino esta Que la tengo sin abrir Decidme Si vosotras tenéis algunas De las que voy enseñando Decidme Me encanta siempre leer en comentarios Lo que me ponéis Entonces, bueno Esto tampoco os puedo decir Porque de W7 no tengo De W7 no tengo ninguna No sé si funciona bien Funciona mal También, bueno Es una mini talla Pero tampoco es pequeñito Me parece que está Bastante correcto Y es la EY Last Como os digo No sé cómo funciona No tengo ni idea Y como tampoco son tan famosas Como otras que os voy a enseñar Pues bueno Si vosotras la tenéis Contadme Luego, por otro lado Tengo de Essence Tengo la Extreme Bueno, I Love Stream Me Que esta también Me vino en un calendario De adviento de Essence La tengo sin abrir Esta me suena que era Pone Volume Máscara Y me suena que era Waterproof Fíjate Pero es que no lo veo Por ningún sitio Máscara Forestry Volume Ultra Black No No pone que sea No pone que sea Waterproof Entonces Esta Cuando vaya acabando Alguna de las otras Pues la utilizaré Porque vamos La experiencia con esta Que he tenido De Essence Es flipar Así que Esta También la tengo sin abrir Como veis Viene así en doradito Y viene con este dibujito Pues porque al venir El calendario de adviento Yo creo que son ediciones Un poquito especiales Aunque lo de dentro Sea lo mismo Tengo también Esta máscara de pestañas Que es de Primark Que la tengo sin abrir La encontré por fin Ah, que sepáis que Primark Ahora también El otro día El último día que he ido Tenía una Con un packaging Igual que este No sé si es que la intentará Imitar Pero es que el packaging Era el mismo El mismo Que la Sky High Si la habéis probado Lo que sea Decidme Porque yo es que No me quise animar Porque ya tengo muchas Tengo muchas sin abrir Y no quiero de momento Coger más Pero el packaging Tiene igual que esta Entonces bueno Esta de Primark Que es la Roll Model Bueno y esta también La tengo sin abrir Esta se hizo muy viral Por ratolina Yo los vídeos Que he visto de esta máscara Es que dejan Un pestañón brutal Esta también en Primark No sé si la tienen siempre Porque el otro día La verdad es que No me fijé Y esta Vamos como os digo Se hizo súper viral En su momento Yo he visto vídeos Que deja unos pestañones brutales Y bueno Yo en el momento que la vi Porque no es una cosa Que esté siempre Pues me la cogí Y la tengo ahí Me costó Mira Tres euros me costó Que esta es barata Pero bueno Si deja los pestañones Como dice Es también cruelty free Según pone aquí Y claro Es que esto te pone Que lo abres Y te dura seis meses abierto Y es que Teniendo todas esas Bueno Ya sé que no es cara Pero también a mí Si una cosa me gusta Luego me gusta repetir Y si no la vuelves a encontrar Pues prefiero ir terminando Así de rara soy yo Como en los colonias Y ya por último Os voy a enseñar Los tres más caros Por decir así Que tengo Que son El Deerreel De Lo diré De Benefit Este me lo cogí Con una revista Le tengo sin abrir Pues porque Como os digo Al tener todos esos Pues este es uno De los que tengo De Benefit También tengo El Roller Last Que este también Es súper viral Y el caso es que W7 Ha sacado Uno Que también Viene con el mismo Packaging O sea Es el mismo Packaging Y yo Algún vídeo que he visto Deben ser súper parecidos Yo aquí en Bilbao No los he visto En Primor En W7 No los he visto No lo tienen Tienen un montón De máscaras Pero este no le tienen Si lo habéis probado También comentarme Porque yo he visto Pues eso Este es una pasada Como os digo Le tengo sin abrir Y no lo he probado Eso también le cogí Con una revista Y yo Los vídeos que he visto Es una pasada Como lo dejan Y alguna vez que he visto Alguna compañera Haciendo pues eso La comparación Del W7 Con este No debe haber Mucha diferencia Pero como os digo Yo sin probar Y este sin abrir Y ya por último Tengo el último Que también se ha hecho Súper mega viral También es una mini talla Que es el Mac Stack Que es este de aquí Le tengo sin abrir Este también Me llegó Un mensaje De Mac Que si me pasaba Por la tienda Me regalaban Una muestra Me pasé Bueno Viene aquí Con la cajita De la muestra Pero bueno También debe ser La caña de España Como os digo Le tengo sin estrenar Porque no quiero Que se me ponga malo Con todos los que tengo abiertos Entonces Pues aquí le tengo Estos son como Mis tres tesoros Que los tengo ahí Porque yo soy una persona Quizá un poco extraña Yo utilizo las cosas Pero Disfruto más Teniéndolas Que usándolas ¿Sabes? Es decir A mí me regalas Un llavero Que me encanta Por poneros un ejemplo Y el llavero No lo utilizo Al final ¿Por qué? Porque me encanta Entonces Le tengo ahí guardadito Como si fuera mi tesoro Pues con estas cosas Me pasa un poco lo mismo Soy así Llamármela ahora si queréis Lo admito Pues esta sería Mi colección De máscaras de pestañas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Darle a like Si no me conocéis Os animo a suscribiros Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!